Es el mío. Perdón, estoy tratando de compactar, son 26 reservas las que tenía, van a ser cuatro intervenciones, no tienen mayor agresión más que describir errores de redacción y omisiones en la ley. En este documento, en estas que tengo compactadas, miren, hemos estado en la discusión a cada hora que tiene que ver, como en todas las discusiones que hemos tenido aquí en la Cámara de Diputados, se ha estado cuestionando mucho y señalando la desaparición de los fideicomisos. Sin embargo, en esta sesión hemos aprobado un fideicomiso. Es decir, hemos entendido o se ha entendido, el día de hoy se aprobó uno, que el fideicomiso constituye un instrumento que garantiza el financiamiento de una manera más flexible que como lo establece el presupuesto. Y en ciencia, déjenme decirle, que el fideicomiso es un instrumento necesario o incluso constituir una figura distinta. Pero hay proyectos en las universidades, por ejemplo, y en los centros de investigación que no podrían ser financiados en una partida anual, necesitan una extensión porque la temporalidad que tienen rebasa la anualidad y pueden ir de uno a dos o hasta tres años. Ese es un asunto por lo cual existían los fideicomisos. Pero si no se iba a tener este tipo de partidas, pues se pudieron haber constituido otras figuras o haber advertido en la manera de financiar una figura que permitiera esta, digamos, transición de un año a otro. Porque de otra manera los investigadores o la ciencia misma, la investigación misma, no está supeditada a una fecha. Eso es erróneo. La investigación científica en nuestro país es algo que puede durar cinco, diez años o puede resolverse en seis meses. Ese es un asunto que no se previó aquí y no lo tenemos. Y debimos haber pensado en figuras que puedan darle ese soporte. Miren, en el documento hay tres o cuatro veces que menciona una planeación de largo plazo. Incluso hay una palabra que agregan que dice que se prospecte. Es decir, la prospectiva no es un asunto de corto ni de mediano plazo, estamos hablando de años. Y entonces en el discurso aparecen palabras donde se le está exigiendo o se les está pidiendo a los investigadores que hagan investigación de largo plazo, pero no hay instrumentos de financiamiento que permitan soportarlos. Esto lo estoy diciendo con la propuesta de ley que se nos entregó. No lo estoy diciendo por algo que yo quiera que aquí exista, es sólo darle sentido y coherencia a la propuesta y a la redacción que aquí se tiene. No existe. El presupuesto está supeditado a eso. Y más aún, cuando se habla de que el presupuesto puede estar o no alineado, repito, a lo que se denomina agenda nacional, pues ya ahí en ese caso yo me rindo porque la agenda nacional pueden ser muchas cosas y pueden ser lo que ustedes determinen en una… digamos, yo esperaría que la agenda nacional estuviera determinada desde el sistema de planeación democrática en el Plan Nacional de Desarrollo. Si no está ahí, pues no sé en qué momento se va a articular, se va a crear lo que se denomina agenda nacional, porque la ley en la Constitución es clara, el único mecanismo de planeación democrática que tenemos enmarcado en ley y en la Constitución es el sistema de planeación democrática. Pues ahí tenemos un problema entonces, en qué momento se va a articular, quién la va a crear, cómo se va a crear. Ahora que yo les decía que eso de incorporar la planeación estratégica, que repito, es un instrumento de planeación que viene a confrontar la planeación centralizada de la Unión Soviética y que a partir de los años 50 aparece, la planeación estratégica requiere prolongados años para poderse realizar y la planeación estratégica se inscribe en lo que es la planeación táctica, la planeación prospectiva. Es decir, hay instrumentos que garantizan esa, digamos, transición de un año a otro. No establecemos mecanismos de coordinación para que la planeación que ahí redactan y que además le agregan planeación estratégica y participativa. Bueno, participativa en qué sentido, no lo establece. Si vamos a abrir mecanismos de participación social, de participación política, de qué tipo de participación tampoco queda claro. Pero yo esperaría que pudiéramos establecer un mecanismo que si bien, como ustedes dijeron, no vamos a garantizar porque la respuesta y la justificación que dan es que si un gobierno no le dio, nosotros tampoco. No, el 1 por ciento no puede ser regresivo, ya está, es un triunfo. Ahí se ganó en la Constitución y hay que alimentarlo, hay que proveer en ese sentido. Perdón, presidenta. Se me acabó el tiempo, descuento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario.